Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Milan Y vamos a comenzar, bueno, ya todos conocéis ese comienzo de temporada que tuvimos, con esas dos derrotas Primero en casa contra el Torino y después fuera contra el Nápoles Dos rivales duros, quizá el partido del Torino se podría haber sacado algo más, pero bueno Perdimos esos dos partidos y después de eso pues ganamos unos cuantos y empatamos otros tantos Ganamos a Odinese, también un rival duro Empatamos fuera contra la Sampdoria Que vaya, vaya, vaya Empatamos contra la Chio en casa, que vaya, vaya también En este partido también se podría haber ganado, pero no lo hicimos Y después fuera de casa dimos la sorpresa y ganamos a la Fiorentina Que es uno de los rivales más duros de este campeonato, de esta liga italiana Y hoy comenzamos con Trasasolo, pero no comenzamos de una manera normal, no Comenzamos con una lesión, vale, siete días, bueno No es grave Y además es el tercer portero, pero es una lesión al fin y al cabo, tío No es manera, no es manera de comenzar un episodio Bueno, una de las cosas que tenía que comentar también Bueno, otra cosa que ha pasado antes de empezar es Vaca, Vaca que estáis viendo ahí que ha bajado, 83, sí Me parece perfecto Me parece perfecto, tiene 30 años, no sabía que tenía ya 30 años Vaca Pero bueno, ha bajado, ha bajado Sí, ha bajado Bueno, lo que iba a decir Me dijisteis en comentarios que cambiase a Decilio con uno de los laterales Y teníais razón, vaya Decilio ha llegado ya a media 78 y lo ha cambiado por abate ¿Por qué? Pues porque Decilio era el lateral derecho suplente Si hubiese puesto a Decilio de lateral izquierdo Me habría quedado la suplente con dos laterales izquierdos Y no No, vale, no voy a hacer eso Así que simplemente he hecho un cambio de lateral derecho Porque, vuelvo a repetir Si hubiese cambiado Decilio con Antonelli Habría tenido la suplente a Bagioni, que es lateral izquierdo Y a Antonelli, que también es lateral izquierdo Así que no No tiene sentido eso Así que lo he cambiado con abate y ya está Pues nada Vamos a empezar, ¿no? ¿Tenéis ganas? Yo, 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 yo Tampoco os creáis que tengo muchas ganas, ¿eh? Porque con ese episodio anterior que tuvimos Pero bueno Nos enfrentamos a Sassuolo Sassuolo que no es mal equipo No es mal equipo Pero jugamos en casa, ¿vale? Jugamos en casa Voy a ir con el once titular Y espero ganar Tío, tío Es que le estoy dando a la derecha Pero no va, no va Le cuesta, le cuesta ¿Qué haces, tío? Se va para todos lados Menos para la derecha Se ha ido para arriba Se ha ido de izquierda Madre mía Vámonos a simular partido Vamos a empezar esto Con una victoria Con una victoria Es la forma de empezar Eh... Es la forma de empezar, tío No, no, no Esto no está pasando, ¿vale? Mirad, mirad, mirad Voy a hacer una cosa Voy a taparme los ojos Y cuando los abra Quiero ver que el equipo Haya remontado ¿Vale? Bueno, estoy viéndome la cámara Que tengo los ojos tapados No sé qué está pasando Y cuando escuche El pitudo final Vale He mirado ya He mirado ya No, no, no No Me parece increíble No, no, no Me parece increíble Me parece increíble Sí, me voy a peinar Tío Porque me he cogido aquí el pelo Y... Y madre mía Ha empatado ni aquel partido Y coge Y me marca Berardi En el 88 Otra derrota en casa Contra Sassuolo El Sassuolo Somos mejor equipo que el Sassuolo Somos mejor equipo que el Sassuolo Bastante mejor que el Sassuolo No tiene sentido No, no, no tiene sentido No tiene sentido Eso que ha pasado ahora Ninguno Ningún tipo de sentido ¿En serio? ¿En serio? No, no, no Es que lo estoy preguntando seriamente A ver ¿En serio, tío? ¿Hemos perdido con ese Sassuolo? ¿De verdad? Voy a silenciar el móvil No entiendo Sinceramente No entiendo Cómo hemos Perdido con ese Sassuolo en casa No, no, no Comenzamos Comenzamos increíble el episodio Con una lesión Con Baka bajando de valoración Y ahora con La derrota contra Sassuolo Wow Es que No se podía empezar mejor el episodio No se podía empezar mejor Pues nada Hay un paro internacional ahora Vamos a entrenar A nuestros jugadores Y a ver si hacen algo A ver si hacen algo Vamos a meterle Entrenamiento doble A este Porque los demás Están Están con la selección Y no sé A quién vas a entrenar A Romagnoli Le meto entrenamiento doble Lo voy a meter A Donnarumma A ver si llega Ya a 80 Y 81 A Donnarumma Lo voy a entrenar Hasta 81 Para ponerlo de titular Va a ser El único jugador Que llegue Hasta 81 De media Y no solo Hasta 80 Como solía hacer A ver Oferta de Turquía Normal que me mande Turquía No me va a mandar Una selección buena Porque estoy Liándola Bueno yo No sé si estoy liándolo yo O está liándolo el FIFA Porque ese partido De Sassuolo No se tenía que perder Porque el partido Del Torino Tampoco se tenía que perder Porque el partido Contra el Lazio No se tenía que empatar Tres partidos en casa Que no hemos ganado Que eran partidos Para ganar Eran partidos Que estaban hechos Para ganar Abate Te vengas arriba Porque no vas a jugar O si a lo mejor Te ponen ahí Para sustituir a Antonelli No lo sé O van a poner a Bagnoni No lo sé Lo que yo haría Pues poner a Deciglio De lateral izquierdo Y poner a Abate De lateral derecho Lo que va a hacer el FIFA Poner a Bagnoni ¿Por qué? Porque van a sustituir Posición por posición En fin Vamos a encontrar Al Chevo Que por cierto Tenemos algún partido Entre semana ahora No es la semana siguiente Y en esa semana siguiente También jugamos contra la Juventus Y nos enfrentamos a Genoa Fuera de casa Madre mía Se están viniendo Se están viniendo destrozos Por todas partes Ponen a Bagnoni Como ya decía Como ya adelantaba yo antes Y vamos a jugar Contra Chevo Era un equipo Flojo Pero flojo Flojo Yo no sé Si vamos a ganar O a empatar O incluso a perder Pero ya hay cosas Que me están tocando Los huevos Vale Marca onda Hay cosas Que me están tocando Ya los huevos Fuertemente ¿Vale? En este modo carrera Especialmente Estamos ganando Quedan 5 minutos Marca onda Segundo Y ganamos Como decía Hay cosas Que me están tocando Los huevos Especialmente Y son los partidos En casa Tío En el modo carrera Siempre me he caracterizado Por ser un entrenador Que siempre gana en casa Siempre O casi siempre Son contadas Podemos contar Con los dedos De dos manos No de una Pero si de dos manos Las derrotas en casa Que yo he tenido En FIFA 16 Llega FIFA 17 Llega el modo carrera De Milán Y tres partidos En casa Y de esos tres partidos En casa Dos derrotas Y un empate Algo no está funcionando Y no soy yo Yo no sé Que falla Porque yo soy Entrenador del Milán Soy del Leicester El PSG Del Madrid De Wolfsburgo Y del Eibar Y más o menos Se podría decir Que lo estoy haciendo bien En todos Algo falla Pero yo aún no sé El que De hecho Vamos a mirar Todos los partidos En casa Ha sido este del Torino Que ha sido De una derrota El de Udinese Ha sido una victoria El empate Contra la Lazio Este ha sido Fuera contra la Fiorentina Y este de esos Han sido Cuatro partidos En casa En cuatro partidos En casa Han ganado uno Lleva más derrotas En casa Que victorias Y tampoco es que hayan sido La Juve La Roma El Inter El Nápoles Equipos top No, 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 no Han sido el Torino Y el Sassuolo Los que me han ganado Y la Lazio El equipo que me ha sacado Un empate El empate Mira Te lo voy a pasar Pero esas derrotas Contra Sassuolo y Torino No Eso no No se puede pasar Porque No tiene sentido Y me imagino Que estaréis de acuerdo conmigo No tiene sentido Que hayamos perdido En casa Contra Torino No tiene sentido Que hayamos perdido Al comienzo de este episodio Contra Sassuolo Pero bueno Así es el FIFA Así es el FIFA Nos tendremos Que joder Como ya decía Lo he dicho En un vídeo de esta semana Lo he dicho Que Nos tendremos que joder Hasta que un día El PES Le plante cara Y para eso A lo mejor A lo mejor nada No va a ser nunca Eso no va a ser nunca Porque FIFA Sigue avanzando Está sacando nuevos modos Cada año En Ultimate Team Sobre todo Y el PES No tiene forma De hacerle competencia De momento Algún día Se sacan Una jugabilidad buena Se sacan Novedades Para MyClub Que la pongan A nivel de Ultimate Team Pues Quizá Pero de momento No hay comparación Bueno Sule deja que se note Su presencia Dice la prensa Hombre Sule ha venido aquí Para ser clave Para ser un jugador clave Para ser titular De momento lo está haciendo Y no sé No sé cómo estará rindiendo Pero vaya Con la de goles Que estamos encajando No sé yo qué decirte Oferta de Estados Unidos Pues no lo sé Zapata Zapata me dice Que le está costando Adaptarse Pues en el momento En el que Zapata Quiera irse Yo le subo el sueldo Y listo Ya lo sabéis Esto es Es típico De FIFA también Esto Bueno Ya fuera las tonterías Porque llega Un partido serio Llega un partido Contra la Juventus De Turín Equipo Al que nos hemos enfrentado ya En esta temporada En la Supercopa de Italia Que de hecho Tenemos aquí el partido Y acabo con un 2 a 1 Favorable a la Juventus Y yo diría Que por el hecho De que la Juventus Juega en casa Me veo con confianza Veo al equipo Capaz de De superar esta situación Esta crisis Que hemos tenido Veo al equipo Capaz de superarla Ganando a la Juventus Ganando al campeón italiano Veo al equipo Capaz Y no me queda Otra que verlo Capaz Porque es que Una derrota ahora Ya Nos mata Milán Juventus Vamos a ver Que ocurre Marca Thiago Marca Thiago Y estamos ganando A la Juve Estamos ganando A la Juve Joder Empata Marquisio Empata Marquisio Empata Marquisio Pero esto no ha acabado Quedan 20 minutos 15 10 5 Hacía falta Que te calles ¿No? ¿Era necesario Que te calles Madre mía El micrófono Este luciéndose Como siempre Es un resultado Que Digamos que es bueno Digamos que es bueno No es malo No es malo Teniendo en cuenta Que hemos perdido Con el Torino O hemos perdido Con el Sanzuolo Empatar con la Juventus Empatar con el campeón No es malo Lo que es malo Es la posición Que tenemos ahora mismo En la tabla Con rivales Como el Torino O el Sanzuolo Por delante O rivales Como la Fiorentina A la que hemos ganado Por delante también Llevamos 3-3-3 Si queremos luchar Por Europa No podemos llevar 3-3-3 De hecho Estáis viendo ahí Que llevamos 12 puntos Y los puestos europeos Están ya a 5 Están ya a 5 ¿Qué podemos sacar De bueno De esto? Lo único bueno Que podemos sacar De esto Es que Los equipos Que nos han sacado Puntos Están por encima La Juventus Está por encima El Arache Está por encima El Torino Está por encima El Sanzuolo Está por encima El Nápoles Está por encima El Sanzuolo Está por encima Y después La Fiorentina Que ha perdido Contra nosotros Está por encima ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos enfrentado Ya por así decirlo A los más fuertes Que dime tú a mí Que tiene de fuerte La Sanzuolo O el Torino Pero bueno Se supone Que son los fuertes Lo que quiere decir Que a partir de ahora Van a venir Equipos más flojos Y equipos a los que Espero poder ganar Y espero poder Remontar puntos Porque falta nos hace Mucha Mis minutos de juego Suso No No es el momento Nos enfrentamos A Genoa Fuera de casa Sé que lleve ya Un tiempo en el canal Sabrá lo que pasó Contra Genoa Fuera de casa Una vez En FIFA 16 ¿No? Una eliminatoria De copa Ganamos la ida La Roma Y en la vuelta El Genoa Nos remontó Y nos dejó Fuera de la final De copa Vale Pues ahora tenemos La opción De vengarnos O la opción De que el Genoa Nos hunda más todavía Porque estamos En la mierda No podemos ir En el puesto 11 Con 9 jornadas Disputadas Vamos a ganar esto Por favor Equipo Equipo Por favor Vamos a ganar esto Porque se nos está yendo La temporada a la mierda Y si Acaba de empezar Pero se nos está yendo La temporada a la mierda Equipo Vamos a ganar A Genoa Por favor Es Muy necesario Ganar este partido Marca Laxal Me parece perfecto No empatéis No empatéis El partido No No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? 12 puntos En 10 partidos Baca necesita un gol ¿Y tanto que necesitas un gol? Baca Que no has metido ni uno Baca Por favor Que eres el delantero De equipo No has metido ni un gol Todavía Por favor 14 partidos Cero goles Que voy a poner A Luis Adriano Tío Por lo menos Ha metido uno Aunque sea en pretemporada Es que no podemos ir a ninguna parte Si nuestro delantero no marca goles Si nuestro delantero lleva 14 goles Y no ha metido ni un gol Lleva 14 partidos Y no ha metido ni un gol Así no podemos ir a ningún sitio ¿Van a jugar los suplentes ahora? Es que estoy por confiar más en los suplentes Que en los titulares Es que los titulares no 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 están sirviendo para nada Dejadme ver Recordar El éxito nacional Acaban un puesto de la Copa de Campeones Si estáis viendo ahí En Italia Los clasificados para la Champions Son los tres primeros ¿Vale? Sí Eh Veamos A cuántos puntos está el tercero 20 puntos lleva el tercero Con un partido menos Pueden ser 23 Ah bueno no no Tienen los mismos partidos que nosotros Bueno Y nosotros 12 Eh Nos sacan 8 puntos 8 8 No tenemos equipos para clasificarnos No tenemos equipos para clasificarnos para la Champions Eh Pero tampoco lo tenemos para clasificarnos para la Europa League Si no somos capaces de ganar a Eugenio No somos capaces de ganar a Torino No somos capaces de ganar a Sosuolo No somos capaces de ganar a Lazio en casa Son ya Muchas cosas No somos capaces de ganar a la Sampdoria Ya son muchas cosas Eh No tenemos equipo para nada Eh Es que Es que no Es que no El Pescara tío El Pescara no puede hacer nada tío Joder Venga Venga hostia 3 a 1 Estoy un poco tenso eh Supongo que me lo estaréis notando Estoy un poco tenso Estoy un poco tenso Porque es que no puede ser que marque a Bate Y que a los minutos esté empatando Cristante Para el Pescara Después ha aparecido Sosuolo Y ha aparecido Hazard Hemos ganado 4 a 1 Victoria cómoda Pero Cuidado Cuidado No podemos relajarnos tío Porque a la mínima veis que nos meten un gol tío A la mínima Y Suso Pedía oportunidades Y mirad lo que hace Marcar un gol Uno no Ha marcado 2 de hecho Igualito que Vaca Que lleva 14 partidos Y no ha metido ni uno Eh Espero que cuando Vaca Marque un gol Ya Entre en racha O algo Porque es que si no Es que nos vamos a la mierda Puestos Champions 23 puntos Nosotros 15 Estamos a 8 Seguimos a 8 Está complicado esto Está complicado esto Muy complicado Muy complicado Tenemos partido contra el Palermo Ese partido tiene toda la pinta de que es fuera Si es fuera Espero que no se líe más Todavía Por favor Nos enfrentamos al Palermo Palermo es un equipo flojo Pero que siempre toca los huevos Pero espero que no me los toque ahora Vale Suficiente jodidos estamos ya Como para que venga el Palermo Aquí a seguir tocándonos los huevos Oferta de Canadá Ahora mismo voy a aceptar yo la oferta de Canadá Convocada Vaca con la selección colombiana Pues no sé para qué Porque no mete goles Estoy un poco tenso Sí, sí, sí Estoy un poco tenso Lo sé No nos pasa nada Llega el partido del Palermo Vamos a ganar este partido del Palermo Vamos a recuperar un poco aquí Unos puntos Y nos vamos a intentar poner Cerca De los puestos europeos ¿Vale? Es que al minuto 3 se me está lesionando un jugador Al minuto 3 Al minuto 3 se me está lesionando un jugador ¡Marca Niang! ¡Marca Niang! Espero que ese gol sea definitivo Por un momento he pensado que ese gol era del Palermo Por un momento he pensado que ese gol era del Palermo Me llega a meter el Palermo en el 87 de penalti Y me empata el partido Y el grito que pego El grito que pego Cuidado Por suerte Ha sido Onda el que ha metido gol de penalti Hemos ganado 0-2 Nos acercamos Entre comillas A los puestos europeos Y... 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 Y vamos a dejarlo por aquí Porque yo creo que ya hoy hemos tenido suficiente Vamos a ver Antes de acabar La diferencia con los puestos Champions Vale, ya son 6 puntos Bueno No es que sea poco Pero hemos recortado algo Vaca lleva 15 partidos 0 goles Algún día marcará Hasta entonces seguiremos sufriendo En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós